18.10 en zona, seguimos personal técnico, UMES, KRS, Guardia Civil y Bomberos Cabildo de Fuerteventura y técnico de Cabildo de La Palma. La novedad a esta hora es que en dirección norte, como se puede apreciar en el enfoque que vamos a realizar ahora, se está ensancheando el frente y ya en la base se encuentran unidos el frente 1 con el frente 2. Estamos ensancheando, como indico, toda la parte superior. Es previsible que lo primero que toque mar sea este fondo que tenemos, calculando a ojo aproximadamente 30 metros hasta llegar al mar. Último reporte, 18.10.